Otra chacarera que nos pertenece Una misteriosa voz se llama Una misteriosa voz me tienta Que persiga sus encantos No quiero caer jamás en esa trampa Prefiero ser parte de la historia Sin prendar nada de nada Con mis coplas solamente dar batalla Será el trajinar o no sabía Si perdemos la alegría De cantar y de luchar por la esperanza Natura florece esa poesía Cuando será melodía Dejará su corazón en las guitarras Misteriosa noche se avecina Quizás se rompa el silencio Con los gritos de las almas apenadas Si hay maldades en tu pensamiento No estás libre de pecado Y tu cuerpo purgará en las alamancas Para no quedar en el olvido Yo voy a sembrar mis coplas Y mi sangre regarán en las alamancas Natura florece esa poesía Cuando sea melodía Dejará su corazón en las guitarras Muchísimas gracias Muy buenas noches a todos Buen provecho por los que están cenando Bueno, un gusto estar aquí otra vez Por tercera vez Gracias, gracias Cacho Gracias hermano Gracias 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 Gracias.